A nombre del Dr. Alejandro Villanueva de Río, por motivos de trabajo en la observancia de la ciudad, en representación de él, les doy la más poeta de ganas a todos los comisarios civiles, a los participantes, a todos en general. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en este evento significativo que viene a poner a cada uno de los que vienes a participar y en la zona rural, en la antesada de lo que son la conmemoración de los festejos del Bicentenario de la Constitución de Parcimán. Gracias a todos por el esfuerzo de participar en las actividades que organiza el Ayuntamiento Municipal, gracias a los ejidos, gracias a las mamás de estas señoritas que les dan el permiso, a los familiares, que les dan el permiso de participar y ganar estas festividades. Queremos agradecer a las organizaciones que nos acompañan hoy, como es la Unión de Ejidos, como es los agricultores, como es la Asociación Canadera, como es el Club de Leones. Entonces, queremos agradecer a la Reina Covina que también nos acompaña en este evento, porque en este marco de la conmemoración del Bicentenario tenemos que ir todos unidos en esta celebración que es de los apacinguenses, tanto del área urbana como del área rural. El gobierno es un gobierno ciudadano, es un gobierno incluyente y queremos participar todos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a la responsabilidad que se nos ha entregado. Por eso, es muy importante para nosotros que este evento tenga trascendencia no solamente en el área urbana, sino también en el área rural. A nombre del Departamento de Férez y Exposiciones, queremos invitarles a que se sumen a todos los trabajos que estamos organizando para tener unas fiestas dignas que merecen toda la presidencia en este próximo mes de octubre y que, si Dios nos permite, el próximo día 4 hemos de inaugurar. A toda la belleza de la región, queremos felicitarles y queremos animarles a otras para que participen en todos los eventos que están por llegar. A nombre del Departamento de Férez, les agradecemos su presencia, muchas gracias. En especial a nuestros comisariados, que con toda la mayor exposición del mundo han aportado por aquí a unas miles jóvenes para que participen en este evento, que año con año, con orgullo, vamos a decir, va teniendo un marco de ganancia. Quiero hacer hincapié en que en esta ocasión para la elección de la próxima reunión, los comisarios son los principales en que votan, así como el ciudadano presidente, y en esta ocasión los pre-regidores que componen la Comisión de Desarrollo Rural, no porque yo haga menos a mis regidores, pero a mí todos son igual de importantes, nada más que ellos, como pertenece al área rural, les estamos dando la opción de que que ya aparecen en la votación. Y nuevamente les doy las gracias por estar aquí presentes en este barco de abeto, y van a ver que niñas muy preciosas, tenemos mucha tela donde cortar en todos los consejos, que componen un sitio de Pacignan. Vamos a tener por aquí a otras reinas de otros sectores. Una vez que se escoja la reina de la flor más bella, por ahí los sectores de Limón van a escoger a otras candidatas para que lo representen en su sector. Bienvenidos y muchas gracias. Pendando la Comisión de Desarrollo Rural, ¡Gracias! 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 Y viene representando elegido a Cavaco. ¡Gracias! 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 Y viene representando Holanda. ¡Gracias! ¡Pretario! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Muy buenas tardes, comisarios de jirales, personas invitadas y miembros de comunicación. Mi nombre es Akericia Álvarez Contreras, tengo 19 años y actualmente estudio el aprender con la ley, la carrera de informática, ya que considero que es importante que todos los y más pobres sigamos estudiando para tener... Mi nombre es Akericia Álvarez Contreras, tengo 16 años de edad, que vengo representando orgullosamente al elegido presa de Rosario. El pueblo andado por el general con Lázaro Cárdenas del Río, un 14 de mayo de 1945. Bajo el lema México es para los mexicanos. Por tal razón, cada año celebramos este acontecimiento con un acto cívico e inmediatamente después el tradicional desvile y por la tarde la peregrinación. Cerrando con el baile de gala, llenando de alegría a todos los asistentes. Presa de Rosario es un ejido que se encuentra ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Patrungán. Según datos del INEGI del 2010, ocupa el segundo lugar a cuanta población se refiera a nivel municipal. Con los líderes, cubanzas, madre y chave a la luz. Los principales cultivos son maíz sobre caballeros. Mi nombre es Mariela Rubí Sandoval Plancarte, tengo 17 años, vengo representando al ejido San Antonio de la Labor, municipio de Apacengán. Mi exido fue fundado hace 74 años, su población original era de 74 filatarios. Tiene una extensión de 970 hectáreas para su cultivo. Se encuentra ubicado a 8 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera Apacengán. Mi nombre es Mariela Rubí Sandoval Plancarte y vengo representando orgullosamente a mi hijo de Apaceguato. El cual se fundó en el año 1952. En un inicio, los primeros productores y filatarios se dedicaban al cultivo de maíz. Actualmente se dedican al cultivo de aguacate, jícama, mamén, jitomate y tomate. Hace aproximadamente más de 500 años, se apareció una virgen en un trago que está en la Vídez de la Plaza. Y desde ahí se inició la tradición de festejar el día 2 de febrero, día de la Candelaria. A las 5 de la mañana se le toca la pañalita. Cada día se viene a la Pia Mendoza y vengo representando orgullosamente a Vídez de Lloranda. El cual se fundó en 1889 por un grupo de habitantes del viejo continente, especialmente de París de Lloranda. Vídez de Lloranda se encuentra ubicado a 20 kilómetros del sur de la ciudad de Rosalía. Vídez de Lloranda se encuentra ubicado a 20 kilómetros del sur de la ciudad de Rosalía.